Música Reiteramos una vez más que esto es un servicio del municipio de Tandil de forma gratuita que todos podemos aprovechar así que vamos a conocer un poquito más presentando a nuestros invitados Zulma Ferreira nos acompaña y en esta ocasión Williams Christensen ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno Zulma, ¿cuál es el tema del que vamos a ocuparnos hoy? Bueno, primero agradecer la invitación les decimos que a partir del programa que tuvimos hace 15 días tuvimos muchas consultas con el tema que ahí hablamos que fue de plan de ahorro así que bueno, muy importante ha sido la difusión que tuvieron muchísimas gracias Bueno, y hoy venimos con Willy que es quien está a cargo de las audiencias de la oficina de defensa al consumidor y en este caso queríamos hablar específicamente del tema de las tarjetas de crédito, de débito y de los desconocimientos como siempre decimos tanto en el caso de las denuncias que se hacen con los bancos o las tarjetas de crédito siempre las consultas hay que hacerlas primero en cada entidad bancaria o bueno, si uno tiene una complicación con una empresa siempre la primer denuncia se hace en la empresa y solo cuando no se está conforme con la información que nos brindan y si queremos hacer una denuncia ahí se concurre a la oficina Claro, tengo una diferencia porque vos hablás de la empresa si yo tengo un problema con la tarjeta ¿tengo que ir al banco o tengo que ir a Visa Master? ¿Dónde? A los dos casos Ah, bien En el caso de las tarjetas de crédito hay que hacer la denuncia en el banco y en la tarjeta Bien Bueno, por ahí así a modo de información es muy importante tener los contactos telefónicos de las tarjetas de crédito que se encuentran en la misma tarjeta de crédito porque bueno Siempre es bueno, a ver, tener el viejo cuadernito donde uno anota porque me pasó de perder una tarjeta claro, está en la parte de atrás Sí Busqué en otras Con el celular te haces un apartado especial en el banco Sí, lo que quiero decir es con los teléfonos que son ciertamente de las empresas porque hay muchísimo fraude y a veces si uno busca en Google Visa, el teléfono, aparece otro que no es el de Visa, sino que es de un estafador y bueno, al hacer la llamada la persona con el interés que tiene de dar de baja una tarjeta o bueno, que le extiendan el límite de una tarjeta Uno le da todos los datos Le da todos los datos Ahí está Bueno, entonces ese primer tip Sí Sacar la foto, no sé, tenerla guardada en el celular, agendarlo Es un poco complicado Poner esos números Exacto Mirá qué detalle Sí, tal cual Y por ahí otro dato interesante también es con el tema de la tarjeta de crédito que se puede en las aplicaciones, en el Visa Home por ejemplo se puede poner que nos notifiquen cada vez que hacemos un consumo Tal cual Entonces vos haces un consumo y automáticamente te llega tu mail que vos hiciste un consumo O un movimiento específico, una transferencia Claro, eso es muy importante porque en el momento estás visualizando que el consumo lo hiciste o no lo hiciste Claro Bueno, le pasamos a William A William, William A William, le decimos William, se llama William Yo pensé que se llamaba Guillermo cuando fui el otro día Porque a los Guillermos le dicen William y me dicen no, me llamo William Siempre se presta confusión Ahí está Y lo vamos a traer del locutor Es el locutor de los mix Lo vamos a traer como locutor Bueno, su cargo ahí, William Andrea Cecilia, bueno, primero gracias por la invitación y por dar a conocer los derechos que tenemos como consumidores Que bueno, como te comentaba hace unos días, hay mucho desconocimiento Tal cual En cuanto a los derechos y también obligaciones que tenemos como consumidores Mi cargo, respondiendo a tu pregunta Cecilia Yo soy el audiencista del OMIC Yo tomo las audiencias Es una instancia de conciliación En la cual se encuentra el consumidor Que siente vulnerado un derecho con una empresa Una persona física, una persona jurídica Siempre que haya una relación de consumo Entre estas partes Entonces nosotros notificamos a la empresa Se da una fecha de audiencia Que bueno, de acuerdo al volumen de denuncias que tenemos Puede variar el plazo Pero siempre estamos en plazos razonables Entre 20 y 25 días En esa instancia Es una mesa en la cual se intenta arribar a un acuerdo amigable Entre partes, entre los consumidores y las empresas Pensando, perdón, en este caso de las tarjetas Con empresas que son multinacionales Y vos tenés un problema puntual ¿Quién es la parte que los representa? ¿Quién viene? Se cita a la entidad bancaria Y al emisor del plástico A la tarjeta ya sea Visa, Mastercard, tarjeta naranja Retomando un poco lo que decía Zulma Nosotros según la ley de tarjeta de crédito Que es la ley 25.065 Establece un plazo en la misma Para impugnar los consumos que uno desconoce ¿Cuánto tiempo? Son 30 días Eso creo que es muy importante Ahora, sí, perdón que te interrumpa Pero a la práctica Viste, antes te llegaba vos por correo el resumen Entonces vos te sentabas, estabas tomando más Veías, no entendías nada No sé qué Ahora no llega más Por una cuestión ecológica o lo que sea Al correo te llega Te llega al correo Claro Bueno, viste que vas abriendo Se te cierra, no se te cierra Ya ahí perdemos la cosa de visualizarlo en la papeleta Como lo hacíamos antes ¿No? Primer punto Segundo Uno todos los meses tiene que revisar Y a qué cosas tiene En qué puntos tiene que mirar Porque viste que hay muchas abreviaturas ¿En qué nos sugerís vos que pongan atención en esto? Es muy claro el detalle A eso te referís, Cecilia Sí No, los consumos A ver, cada persona también sabe Cuáles son consumos propios Cuáles no O si tenés suscripciones Por ejemplo, las cuentas Ya sea Netflix, Star Plus O cualquier otra suscripción O diarios O diarios Lo sabés Pero donde aparece algo que uno Ante la duda Yo lo que recomiendo Es siempre dirigirse a la entidad bancaria Claro, perdón Porque hay negocios que no figuran con su nombre Por eso mismo Para corroborarlo Creo que lo más cercano Y ante la duda Bueno, como decía Zulma El tema de buscar los números de teléfono Hoy en día en Internet Es complejo Porque nos han llegado también muchas denuncias Que sacan el número de ahí Se intentan comunicar con la tarjeta Y ahí se, sí Comienza todo el proceso de estafa Entonces yo lo que recomiendo Es dirigirse a la entidad bancaria Que es lo seguro Los que tienen realmente la información Ahí te asesoran Y si uno lo verifica Que no es un consumo propio Lo impugnás Por lo general con una carta 30 días, ese es el primer punto Ese es el plazo Tengo un mes para impugnar ese consumo Que no sé de qué se trata Con una, seguramente lo que piden Es una carta de puniletra Dirigida al personal jerárquico del banco Y ahí comienza un proceso de investigación Que lo hace, el banco genera un incidente Donde se comunica con la tarjeta Por el consumo impugnado La tarjeta, si fuera en caso de una tarjeta de débito Acá hay una Los que entran un poco a jugar también Son los comercios Claro Que tienen que verificar la identidad Siempre, eso también tenemos mucho Y también uno Porque está la sección en el acto Los comercios están obligados No perder de vista tu tarjeta Porque a veces No sé, una vez vi en un negocio Que le hacían como con un ¿Cómo se llama esto? De calcar Sacaban los datos Copiaban los datos Y claro, después te hacen otra compra Sí, hoy te sacan una foto Y ya tienen todo Y ya tienen tu DNI por otro lado Eso con los números de la tarjeta de crédito Sucede mucho Por eso hay que tener cuidado Cuando uno la entrega No perder la de vista No perder la de vista Claro Y con la de débito suceden Si la extraviás o te la roban En los comercios Porque los comercios Tienen la obligación De pedir la identidad De verificar la identidad También tenemos muchos de esos casos En los que el comercio Usted dice Sí, nosotros pedimos documentos Pero verificaron que la persona No era el titular de la tarjeta Cuando te presentaron la tarjeta Y el documento Eso es lo que están obligados a ver ¿Y a quién le cabe alguna sanción Al comerciante que no lo pidió? Muchas veces citamos también Al comercio A que comparezcan a las audiencias Y bueno, y se expidan Bien ¿Es un tema que se ha complejizado O se ha simplificado El uso de billeteras virtuales? No, claramente Con todo el avance De las billeteras virtuales Y un poco los medios tecnológicos En los últimos años Diría desde la pandemia Está acá ¿Es recomendable usarlas Más que práctico? Hoy en día es algo que ya es Es inevitable para todos Yo creo que todos estamos inmersos En este mundo digital En el cual compramos Transferimos Hacemos todas las operaciones ¿Hoy salís con el teléfono sin billetera? Hoy salís sin billetera Y no tenés dinero en efectivo Todo lo realizás con el teléfono Ahora, ¿qué pasa con Aquellas tarjetas de crédito O en los bancos? No sé Te llegan tarjetas que uno no Este por ahí no pidió Te llegan para tus hijos Vos llamás No, pero yo no las pedí Bueno, bueno Pero si no las usás No pasa nada Eso por un lado Y por el otro A veces te viene En la renovación Unos gastos desmedidos Que no sé ¿De qué es esto? Tantos gastos Eso sucede mucho también Con lo que es tarjetas de crédito Claro Que te vienen Consumos O seguros Seguros que decís Yo no contraté esto ¿Qué es esto que no lo contraté? Eso vi una vez Que llamé al banco Para sacar Tenemos muchas denuncias De ese caso Seguros que dicen Yo no contraté Lo quiero dar de baja Quiero la devolución Es el mismo procedimiento Vos realizás la impugnación De ese consumo en el banco El banco Lo que hace es la apertura De bueno Ellos lo llaman De un ¿Puedo pedir que me devuelvan Lo que me descontaron? De un CRM Exacto Genera un incidente En el cual Lo consultan ellos A través de canales internos Que tienen Entre el banco y la tarjeta Donde verifican Dicen Bueno ¿De qué es este consumo? ¿Es propio? ¿No es propio? ¿Hay un contrato? Son contratos de adhesión Eso Está la firma Del suscriptor Es decir Del consumidor Y si no Generan la devolución Por lo que genera el banco Seguro de vida Exacto Cosas que vamos Decís Por ahí En la cuestión de seguros Es un tema aparte Porque Lo que sucede Es que cuando uno va A solicitar algo A la tarjeta O al banco Por ejemplo Vas a pedir Una extensión En el límite Y ciertamente Te hacen firmar Un montón de formularios Que vos en el momento No los podés leer Es lo que hablábamos El otro día Con los planes de ahorro Bueno En algunos bancos Hay una pantalla O hay una pantallita Que ni siquiera te dan el papel Hay una pantallita Que te dicen Ticleá Con la tecla verde Y vas aceptando Vas aceptando Vas aceptando Sí Hoy perdón Zulma Pero extendés el consumo A través de tu aplicación Del banco Sí Lo hacés Bueno Pero si lo vas a hacer Al banco Lo que sucede Es que generalmente Te adhieren A un seguro O vas a solicitar Alguna otra cosa Y te adhieren Un seguro Por esto De cuando salís Del cajero Por cuestiones de robos Lo que fuese Hay que estar muy atento A leer Lo que dice El detalle De la tarjeta ¿Qué hago? Porque lo que sucede Porque vas y decís Yo no hice No contraté este seguro Pero te muestran Y está tu firma Y en esos casos Estipuladas por ley Que son comisiones Que sí ya están contempladas ¿No? Crédito Crédito Un paquete Viene dentro del combo Del crédito Si no No le puedo dar otra cosa Que no es así Porque no puede estar La compra de una cosa Superditada A la compra de la otra Otra cosa importante Es cuando te envían Las tarjetas Que te llega el plástico A tu casa No es No la uso No me va a generar Ningún gasto Porque por ahí Los primeros seis meses No tiene gasto Pero al renovarse Sí Entonces uno no tiene Que tener plásticos Por tenerlos Hay que ir al banco Devolverlo Y decirle Yo no quiero tener Esta tarjeta de crédito A veces te contestan Pero no pasa nada No, no hay problema No, sí pasa Porque después llega Una deuda Que la gente está en el veraz Y no sabe por qué Y es porque en realidad Hubo una renovación Que nunca pagó Porque no tienen su mail Para enviarle los resúmenes Porque no sé La persona solo tiene El plástico guardado En su billetera Pero no lo usó nunca Lo cierto es que Hay que ser muy prolijo Cuando uno tiene Una tarjeta de crédito Controlarla Todo el tiempo Y bueno Y esta pregunta De si la virtualidad Y las billeteras digitales Acompañan la realidad Y son buenas Sí, son buenas Pero las estafas También Vienen Son muchas Vienen en superioridad En realidad Cada cosa Todas las semanas Nosotros tenemos Algo nuevo De las estafas Con mercado pago Que te llaman Por algo Por lo otro O sea Van siempre más avanzadas Las estafas Claro Venimos con la ley Un paso atrás Siempre Una inteligencia además Para el mal Que es terrible Con los delitos De ingeniería Social Se llama Todo el tiempo Van innovando Y los bancos Y un poco también El Estado Todo lo que es Los organismos de control Van siempre Un paso atrás Y corren atrás De ellos Cuando Se genera Lo del token Para evitar Las estafas Bueno Ahora lo que hacen Los estafadores Es Inducirte a vos A que vos mismo Le brindes el token Entonces te van llevando a eso Es increíble Como Se van adaptando A las nuevas medidas De seguridad Que implementan Los bancos Claro Y además Te llaman Y uno está En el medio De una vorágine Del trabajo Que está por entrar Exacto Que estás con los chicos Arriba Que no podés atenderte No sé Bueno Hoy Justamente Lo que viene al caso Zulma No mencionaba A mercado libre Mercado pago Hoy tuve un caso En el cual Le vaciaron la cuenta Ella se quería contactar Con la empresa Por una transferencia Que no había No había podido efectuar A través de un número De teléfono Bueno Se contactó La llamaron a ellos De mercado libre Le fueron Llevando paso a paso Porque la verdad Que tienen el lenguaje Y tienen Todo el proceso Que realizan los bancos Lo tienen Claro Claro como nadie Cuestión que le vaciaron La cuenta Tenía Fueron 570 mil pesos Creo Y la verdad Que estaba perdida Eso Porque ella misma Lo había Lo había transferido Le había brindado Todos los datos Confiando Compareció a la audiencia El banco Y le dijo Mirá Vos tenés un Tenés un seguro Tenés un seguro Para robos Para delitos De ingeniería social Como le llaman Que obviamente Se han acrecentado Como decíamos Con la pandemia Y la señora Por lo general No pasa Por lo general No pasa así Pero la señora Desconocía Sobre el seguro Así que Yo nunca firmé nada Lo que se hizo Esta vez Enhorabuena Fue Que ahora Interviene Todo lo que es Provincias Seguros Con sus plazos Obviamente Que son Extensos también Pero Tiene cobertura Tiene cobertura Para el caso Sin saberlo Ustedes también Lo que deben Trabajar Porque una persona Que te hacen Esa estafa Hemos hecho Muchas notas Acá Que se sienten Vulnerados Sienten vergüenza Porque decís Que tonta Que fui yo Que decía Acá A ver Hemos hecho Notas Con profesionales Con gente Que trabaja Con contadores Cecilia Caemos todos Todos Porque vos La vida Te va por otro lado Y cuando te pasa eso Es como decís Uno está en la vorágine En el día a día Con sus cosas Con tus ocupaciones Creo que Mercado Pago Por ejemplo No tiene ningún teléfono Para llamar Todo uno lo tiene que hacer Por mensaje Por mensaje Desde la aplicación Es decir Que este único teléfono Que figura No es el de Mercado Pago Es el teléfono De los estafadores Claro Pero bueno Uno en la desesperación Lo primero que hace Es buscar en Google Sí Willy ¿Qué nivel de éxito Tienen esas auditorías Esas gestiones Que se hacen en pos De favorecer al consumidor? Tenemos un porcentaje Estamos en 75 80% De acuerdo De resoluciones favorables Obviamente No todas se solucionan En una audiencia En un promedio De dos Tres audiencias En lo que se Se intenta desentrañar Que fue lo sucedido En estos casos Comparece el banco Muchas veces Tal vez la tarjeta No comparece Y comparece En una segunda audiencia Pero es un proceso En el cual Sí tenemos Un éxito En 75% Si no se resuelve Ahí vas a la oficina De mediación ¿Es así? No ¿Cómo es el proceso? ¿Tengo alguna herramienta Más dentro de lo MIC? No Bueno, no Por suerte El nivel de satisfacción Es alto Pero si no se resuelve La instancia Se divide El consumidor Tiene que acudir A la vía judicial Y la oficina Sí tiene otra etapa Que es la etapa De sumario Donde ahí se trabaja Pero de una manera Administrativa Si ciertamente Hubo un incumplimiento La ley de defensa Al consumidor Y eso Va por la vía Administrativa Y se puede multar A la empresa Pero ahí deja De ser parte El consumidor Bien Claro Ya recibe una sanción ¿Dónde Vamos a recordar A refrescar Dónde está lo MIC En qué horario Cómo me contacto Bien La oficina Municipal de Información Al consumidor Se ubica en Chacabuco 383 Atiende de lunes a viernes De 8 a 14 horas Bien Número de teléfono Bueno, está el 0800 ¿Lo recordás? ¿Cuál era? 333-0477 Excelente Andrea, lo tuyo La verdad Se guarda los números De ese lejo Muy buena memoria Sí Y este Bueno Si no pueden enviar Un mail también Sí Porque muchas veces Hay que adjuntar Sí Siempre lo importante Es adjuntar la documentación Porque bueno Como te decía Para que No es una instancia judicial Es una instancia administrativa Pero siempre hay que tener La documentación Claro Que respalde Porque si no después Para la etapa sumarial Si no tenemos pruebas No podemos avanzar Así que es mejor que concurran Lo bueno que sabemos Que tenemos en la ciudad Que tenemos una oficina Que es gratuita Que uno puede ir Sin cargo Sin costo Para la persona Que lo necesita Bueno También aparte De la contención Porque supongo Que el que es estampado Debe llegar con una angustia Sintiéndose Pero que tonto que fui Que tonta que fui Y bueno Ninguno de nosotros Está exento Sí Gracias chicos Bueno gracias a ustedes Porque en realidad Lo importante es informar Para que bueno No sucedan más casos de estafas O para que la gente Sepa a dónde recurrir Gracias Gracias Surma Ferreira Y William Christensen De la Oficina Municipal De Información al Consumidor